Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Esto depende del momento que estén viendo este video, ¿bien? Ok, este video, espero que sea breve, porque realmente es una reflexión que quisiera hacer en base a un comentario que me hicieron hoy, ¿bien? Primero vamos a leer el comentario, lo voy a leer, ustedes lo van a ver, pero bueno, el comentario dice, me lo hizo ni vivo ni muerto, o sea, el que hace el comentario se llama ni vivo ni muerto y dice, eres otaku, ¿bien? Mi respuesta fue, por ahora soy hombre, ¿bien? En mi caso lo tomé como una morada, básicamente, lo tomé como un chiste, básicamente, y después la persona se ríe abajo, ¿bien? Pero bueno, particularmente lo que yo estoy buscando particularmente es el significado de otaku, ¿bien? Porque muchas veces, a ver, en mi caso particularmente yo había escuchado antes el término otaku, pero no sabía, o sea, nunca supe a qué se refiere realmente el término otaku, ¿bien? Entonces me encontré con este caso, me encontré con la página significados.com y aquí está la definición de la palabra otaku, ¿bien? El término otaku, y están los kanjis en japonés, se definen como una persona fanática o aficionado a obsesiva, proviene de la cultura japonesa y se aplica en cualquier tema, a área o campo, juegos, grupos, de música, afición, cómics, película, serie informática, automóviles, fotografía, etcétera. Sobre todo, al anime y al manga. El término fue creado por el humorista y ensayista Akio Nakamori, en un discurso público de su obra, de su obra, en la revista Manga Kuriko, de 1983, y tiene una conectación preservativa como los términos Freaky, Geek, Nerd, pero también es sinónimo de Fa, ¿bien? Eso sería básicamente la definición de un otaku, ¿bien? Un aficionado, básicamente, al manga y al anime, ¿bien? Y en este caso, una persona que sufre un fanatismo extremo, básicamente. Eso es un otaku, si vamos a ver el caso, ¿bien? Y como ven, el nombre en sí mismo tiene una connotación negativa, ¿bien? O sea, básicamente, un otaku sería una persona enferma, básicamente. Una persona que tiene un cierto desorden de personalidad, ¿bien? Un desorden obsesivo, compulsivo, básicamente, hacia determinada cosa, ¿bien? Puede ser que, particularmente, pues, de determinada, o sea, determinado sector de la gente, le cambies ese sentido hacia algo bueno, particularmente, ¿no? Como, por ejemplo, lo que nombráis, particularmente, lo que es el freak, los geeks, o los nerds, básicamente, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de qué significa la palabra, ¿verdad? Tendríamos que explicar, tenemos que tener... Mi reflexión viene por el siguiente lado, y es que, un otaku, básicamente, sería una etiqueta, y para mí, las etiquetas en el Google Market, para mí, las etiquetas tienen un lugar muy específico, que es el HTML, en YouTube, cuando tú pones un video, tenés que poner las etiquetas, o los tags, si en este caso, que sería etiquetas, también, y en la ropa. Cuando tú compras la ropa, la ropa tiene de etiquetas. Es en el único lugar donde se aplican, por lo menos desde mi punto de vista, donde se aplican las etiquetas, ¿bien? Porque, al fin y al cabo, definirte, a ver, el detalle es, una cosa es que otra persona te defina esa forma, ¿bien? O sea, una cosa diferente es que una persona te defina como freaky, como geek, o como nerd, por, en este caso, como una... de forma respectiva, y otra cosa es que tú mismo te definas como algo, en este caso, te definas, o te encasilles, en un determinado, o sea, en esto, ¿bien? Yo creo que ya les conté, básicamente, que a mí, incluso, me costó muchísimo definirme como gamer, ¿bien? Y aún así, todo, no me considero un gamer al 100% tampoco, ¿bien? Puedo decir que me gustan los videojuegos y que me considero un gamer, pero no considero que sea una etiqueta, no considero que sea una palabra que me defina como persona, ¿bien? No es una etiqueta a la que estoy acostumbrado, ¿bien? Y en este caso, a mí particularmente, a ver, no soy muy afín al hecho de definir a las personas en pocas palabras, básicamente, ¿bien? Hay una canción de Mago de Dios que se llama Anchas Casillas que dice Si puedes definir el odio y el amor, amigo, ¿qué es ilusión? ¿no? O sea, como que hay ciertas cosas que no se pueden definir, ¿no? O sea, si tú me te podés encasillar a algo como el amor o el odio, en este caso, Puedes encasillar, estructurar el amor, ¿no? En pocas palabras, es como complicado, ¿bien? Y yo pienso que una persona pasaría básicamente lo mismo, una persona tú no puedes meterla dentro de una etiqueta, ¿bien? Entiendo, a ver, lo entiendo en cierto punto, en una edad, una franja etaria determinada, ¿bien? Yo entiendo que muchas veces, cuando tú estás en la época de la adolescencia, cuando sos joven, básicamente, necesitas tener un sentido de permanencia, un sentido de pertenencia a un grupo determinado, ¿bien? Y eso es algo muy normal, que en la escuela, o sea, en el liceo, o a partir de determinada edad, 12 años, 13 años, eso va a depender de personas, ¿bien? Tú tenés que sentirte encasillada en un determinado lugar, en un determinado lugar. Va a ser un grupo donde todos se visten más o menos igual, o todos tienen aficiones similares, ese tipo de cosas, ¿bien? En ese sentido lo entiendo, lo podés llegar a entender porque es una época en donde tú estás intentando aprender. Básicamente, donde tú estás intentando crecer y buscar tu propio grupo, ¿bien? Pero después de determinada edad, ya, yo considero que, de hecho, tenés que darte cuenta particularmente que no podés juntarte con las personas en base a tu afinidad, ¿bien? O no podés juntarte, no es muy bueno, o no es muy sano tampoco juntarte con personas que opinen, o sea, que piensen igual que vos, ¿bien? No es muy bueno eso, no es muy buena idea, ¿bien? A día de hoy yo, por ejemplo, considero una persona que tiene amigos de todo tipo, ¿bien? Dentro de mi grupo de amistad hay muchas personas, hay personas con, a día de hoy, quizás es un grupo muy reducido de amigos, de amistades, pero hay personas con las cuales compartimos cosas y otras cosas que preocupamos muchos, ¿bien? Yo tengo amigos que les gusta la literatura, otros que les gustan los cómics, cosas por el estilo, o con la música, y hay algunos incluso que no les gusta nada de eso particularmente, ¿bien? Yo considero que quizás algunos de mis amigos se los podrían meter dentro de la etiqueta de otaku, ¿bien? Se los podrían meter dentro de la etiqueta de otaku, pero creo que ellos no se consideran otakus, ¿bien? O sea, personas que tengo con ellos que leen manga, que leen media de mes, ese tipo de cosas, pero no creo que ellos se consideren otaku, básicamente. No creo que se consideren otaku porque al fin y al cabo son personas que no tienen un solo interés, básicamente. Ese es el detalle, lo que estoy viendo particularmente es que en este caso es que los otakus, toda su vida o todo su mundo gira alrededor de eso, y eso es algo que no está bueno. Yo no consiguiero que para mi mundo no gira alrededor de esto, del frikismo en este caso, o en este caso de los cómics del manga o de los anime, básicamente, ¿bien? Porque básicamente, de hecho, miro algún que otro anime, he leído algún manga, ese tipo de cosas, pero no me conseguí un experto ni un gran seguidor, ese tipo de cosas tampoco, ¿bien? Entonces, es una cuestión de las etiquetas, ya le digo, para mi las etiquetas, las personas no van. O sea, el chiste pelotudo que después dije es que las etiquetas van solamente en HTML, o ese tipo de cosas. Entonces, no tiene sentido etiquetar una persona, ¿bien? Y tampoco tiene, a ver, yo considero que, más allá de eso, que no tenga sentido que yo me etiquete como un friki, o como un otaku, tampoco tiene mucho sentido que tú me preguntes si yo me concedo a un otaku, ¿bien? Porque, ¿qué va a cambiar? ¿Qué cambia? O sea, ¿qué te cambia a vos, bien? Que yo sea un otaku o no. ¿Bien? Entonces, si yo os digo que soy un otaku, tú asumís que yo tengo determinadas características. O sea, que me estás, básicamente estás asumiendo que yo soy de determinada forma, porque me gusta, porque me gusta el almido, porque me gusta el manga. ¿Bien? Por ejemplo, ¿bien? Y yo considero que los gustos personales de cada persona, o sea, los gustos personales de cada uno, no determinan nada. Lo único que es eso, que son los gustos. ¿Bien? Tú puedes tener un asesino serial que sea otaku. ¿Bien? O sea, un asesino serial que le guste mirar anime, básicamente. O puedes tener una persona que sea un santo, también, y le puede gustar anime, también. O puedes tener personas normales, que no sea caso, ya le puso a los extremos, una persona normal, que de hecho, que esté casada, tenga hijos, y tenga una vida propia, y que mire anime, y mire, ¿no? Y mire este tipo de cosas, o sea. Entonces, a fin y a cabo, es una etiqueta. Eso de ponerte a autoetiquetarte, a mí particularmente no me interesa, y no lo voy a hacer, básicamente. Bien, ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego, hasta luego.